el domingo pasado la santa y hoy estaba marando marando el el juego de méxico contra contra mi selección ya me sento gringo y muchos me hacen hoy es que por qué te cargas tanto todo vejote si va lo poco tú no agarras mucho a la princesa porque porque te gusta a mí me gusta mi recatado fíjate antena pero mi atractivo sexual oye también del partido de méxico este oye que te tomaron el game nos atuvaron que por qué que echan un grata yo caso un homojo oye uno va al estadio uno va al estadio hasta abarcerse a gritar al árbitro al señor jugador está buen nombre en el derecho no más verán cuando nosotros jugábamos allá afuera en la el árbitro que detuvo el juego no de todo porque que estaban gritando que están gritando muy una palabra injera sísima ya no se sabe que estájeo fíjate quitarme a este papá le pú y que papá le pú no será antena como yo un bajo sordillo este y bailador con castador con la chivala este lo cataron pero qué tal hoy hecho dicen que el que estamos echando parte de la juventud este la juventud hoy chivala deten el estadio porque aún no ver jugar jugó estilo los chivalos llegan y llenan hasta adiós grandes ácimos para ir a ver al ales que que hace que este nuevo no te mama el colo de la chica para eso llenan estadios y no es un mojado y cuesto entonces que ahí se me va la se me va la vio un bastantes y ya no saben qué pensar este no les hace nada trata este que por qué la cometa oye vale y cochan hay con ropa eso no no les hace daño pero cuando uno va eso se ven graves así es normal de paneón no quiere decir que es la verdad nomás de lo que yo pienso porque no a tiempo en mis tempos de los bajos de uno no me ven de gerente jugaban a fútbol es y ponemos el puer el puer que hacer el portero el el negro era el el de gensa el el manté que hacer el el otro de gensa el delantero le deseamos del tango y no era nada nada de otro mundo nombre ahora ya ya todo les parece mal hasta porque yo me he visto en fina hasta porque vuelvo la mara lena la gente también saben este es un doble moral en tiene de lo que somos un doble moral por eso el word el mundo porque me entienden nos está llevando por eso la capa de azones de tapando